Hola mis amigos, bueno ustedes saben que yo soy cariño, ay mi madre caballero, bueno yo estaba allá y vine para acá y me dije porque si yo me quedo allá no puedo estar acá y si estoy acá no puedo estar allá, yo tengo que estar acá mi amigo porque yo les tengo que contar que hoy yo me hago mi cirugía en My Cosmetic Surger, ay mi madre que emoción, que emoción con el doctor Fabián Fonta y ya me quitó los muslos, ustedes saben que lo he contado hace unos días y ahora miren, me van a eliminar, miren los murciélagos, ay mi madre estén pendientes que ahorita yo los, venga conmigo, ven, estén pendientes a todos, bueno ustedes saben que yo se los cuento todos, a mí a mí, 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 a Que ya trabamos una buena noticia. ¿Ya está todo listo? Todo listo. Ay mi madre, ay mi madre. Ya me voy a quitar esto, Yané. Esto no demora tanto, ¿verdad? No, no tanto. ¿Todo está listo ya? Lo único que yo debo hacer. Ahora te vamos a pasar. Ya, ok. Yo voy a estar pendiente a todos. Yo te llamo, ¿viste? Oye, mis amigos, fíjense lo que les voy a decir. No se vayan a perder esta cirugía. Que es, miren, para quitar los murciélagos. Ay mi madre, no se lo pierdan. Les dejo un beso. Nos vemos ahorita. Les vamos a estar grabando todo, todo. Para que la gente vea cómo va todo. Ay, ay. Yo ser caridad. Hazlo por calidad. Normalmente se intenta hacer la recogida. Pero como ustedes ven, se hace la recogida así. De todas formas esto queda aquí. Hay una sola forma, después de una pérdida de peso severa, de recoger esto. Y en realidad es así. Es quitando el excedente de piel desde aquí el codo hasta la base axilar. Y entonces, debe ser así. Si quieres que tu cuerpo sea una sensación. Marcos Meri Surgery es la solución. Lo dice Tomaya y está pegando a la red. Se hace liposucción de toda la parte posterior. No de la zona del colgajo. Se hace lipospiración también un poquito de donde va a ser aquí el colgajo. Esta zona. Y después entonces se quita todo este excedente de piel. Hay que tratar de evitar que cierre contención. Aquí lo hemos calculado ya con la grasa quitada. No debe ser la contención. Se va a quitar un total de unos 8,5 cm. Acá en el lado más grande, 9 cm de ancho. Por 15, 17 cm de largo. Esto cuando se baja el brazo queda oculto. Pero cuando levanta las personas el brazo es que se ve la línea en esta zona que queda a esta altura. Después hay que trabajar la cicatriz con laser, con cremas que se usan para disminuir el efecto de la cicatriz. Y, bueno, lo que digo es todo esto es bajarlo. 3052649636 Hay dos formas de hacer la braqueoplastia, una de las más frecuentes. que una es una incisión solamente axilar. Son los casos mínimos, o sea, más ligeros. Que se hace a lo largo de la axila, debajo del brazo. Pero bueno, estos son para tosis brachiales. O sea, caída del brazo pequeña, ligera. En caso de que como tiene caridad, que tuvo una gran pérdida de peso. En el caso de ella lleva una incisión que es la longitudinal a lo largo del brazo. En el surco bicipital se llama. Y ahí entonces se hace, se planifica la incisión de acuerdo a lo que se vea que tiene el excedente de piel. Se quita piel y grasa. Por encima el músculo no se toca. Ahí está el paquete donde están los vasos importantes del brazo. Que van a irrigar y enervar la mano y el antebrazo. Y entonces, una vez quitado eso, se le quita el excedente de piel y entonces se afronta y se termina. ¡Suscríbete al canal! 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 y triste de la vaca todavía pero pronto va a estar feliz con nada en los dos lados miren aquí la otra parte lo que tenía antes para levantar antes así y entonces la herida después se recupera los puntos son por dentro de la piel se recupera completamente eso se trata con laser y con crema y demás y es bastante poco perceptible cuando baja el brazo la herida queda debajo y su brazo está plano ahora ya miren el aspirado allá de las gracias de salud 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36